y bien amigos les saludan aún acabamos de escuchar el primer sonido que muchas veces le llamamos cascabeleo pero en realidad es cuando está mala la punta de flecha que se escucha como un cascabeleo que a veces pensamos que puede ser el motor u otras cosas porque así me han preguntado los suscriptores entonces para que sepamos diferenciarlos estamos haciendo este en este caso es la punta de flecha u homocinética la que tiene el problema yo les he mostrado en otros vídeos que incluso les dejaré en las pantallas finales de de qué elemento es la homocinética o cómo se ve ya sacada de esta manera entonces nosotros el 99 por ciento de las veces podemos ver que ese es el problema en la punta de flecha u homocinética que es la que va en el valero de la rueda y un 1% podríamos decir que en ese 1% está el valero aunque casi siempre es la punta de flecha en ese caso cuando nosotros giramos entonces cuando nosotros giramos saberemos realmente si es la punta de flecha o no lo es entonces a esto también le llamamos algún cascabeleo pero este rodamiento ahora el segundo cascabeleo este si es de motor y escuchémoslo bien amigos el segundo cascabeleo o que nosotros podemos decir que se escucha como un cascabel usted lo puede oír que es más continuo en el otro hacía clac 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 en este es más continuo clic 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 entonces esa es la diferencia ya que en este caso tenemos un problema en el motor y más que más que todo este problema se da cuando es en el sistema valvular hay que saber escuchar si es en la parte superior del motor o en la parte de abajo si fuese en la parte de abajo entonces tendríamos un problema de bielas entonces estaremos reparando este problema en este motor más adelante subiré los vídeos ya que acá venía de comprar algunos repuestos que han dado comprando como la correa de tiempo o banda de tiempo retenedores y algo otros elementos aceite y todas esas cosas que necesitamos porque incluso la falta de aceite o el estado de aceite ya dañado entonces puede ocasionar un ruido si el aceite anda muy bajo entonces vamos a estar revisando todo eso más adelante vamos a subir esos vídeos en esta semana que viene para poder ver esto pero quería que identificáramos primero para que usted también sepa cuando un motor está haciendo ruido si usted puede escuchar el sonido entonces usted va a identificar si es en la parte superior del motor que se escucha como en este caso digo en el sistema valvular porque pueden ser válvulas regulables o sea que son las que traen una tuerca y se pueden regular pueden ser de capuchones o botadores hidráulicos que son aquellos elementos que levantan presión o se regulan con la presión del aceite entonces también tenemos de varilla entonces tenemos todos estos elementos que podemos revisar en el sistema valvular que puede ser cualquiera de ellos incluso de pastillas incluso si fuese de pastillas entonces se puede hacer algo también que es cambiar las pastillas y volver a calibrar las ya les he mostrado como e incluso la puedo dejar en las pantallas finales de ese vídeo para que usted pueda ver cómo se cambian las pastillas si su motor fuese de pastillas para que pueda hacer la corrección de vida entonces así así podemos identificar estos dos tipos de cascabeleos el primero es un cascabeleos de rodamiento un ruido de rodamiento el segundo es un ruido de motor en el sistema valvular y que si fuese más fuerte y menos frecuente podría ser incluso en las bielas si se escuchase en la parte inferior